Gracias. 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 detención ilegal en la persona de Milton Javier Hernández Vargas, previsto sancionado en el artículo 148 del Código Penal perpetrado en esta comuna de Portomón en los días 15 y 16 de abril de 2012. Por las razones que se expondrán en la sentencia, se absuelve al acusado Sergio Alejandro Coronado Rocha de las acusaciones que le suponían autor de los delitos consumados de abusos contraparticulares, previsto sancionado por el artículo 255 del Código Penal supuestamente cometido en contra de Lilian Mabel Leivipichú Mundaca, de aplicación de premios ilegítimos a personas privadas de libertad, previsto sancionado por el artículo 150A, inciso primero y tercero del Código Penal supuestamente cometidos en contra de Milton Javier Hernández Vargas y Lilian Mabel Leivipichú Mundaca, de autor de los delitos de tormento y amenazas, previsto sancionado por el artículo 150A, inciso primero y tercero del Código Penal y 296 número 2 del mismo cuerpo legal respectivamente en perjuicio de Lilian Mabel Leivipichú Mundaca y del delito de tormento, previsto sancionado por el artículo 150A, inciso primero y tercero del Código Penal, en perjuicio de Milton Javier Hernández Vargas. La sentencia será redactada por el magistrado don Francisco Javier del Campo Toledo y se fija para su comunicación el día miércoles 18 del presente mes de abril a las 18 horas, quedando desde ya todos los citados a ella. Oficios a Gendarmería de Chile para los fines pertinentes. Rol interno del Tribunal, 123-2017. Rol único de causa, 12-004-133-28-3. Benedicto, pronunciado por la primera sala del Tribunal de Juicio Oral de la Meral de Portomón, integrada por los jueces don Francisco Javier del Campo Toledo, don José Ignacio Busto Palenzuela y Andrés Marcelo Villagra Ramírez, en calidad de presidente. Bien, habiéndose emitido una decisión condenatoria, al tenor de lo dispuesto del artículo 343 del Código Procesal Penal, se abre debate sobre todas aquellas circunstancias ajenas al hecho punible y demás factores relevantes para la determinación de la pena, otorgándose la palabra en primer lugar al representante del Ministerio Público. Gracias, señor presidente. En primer lugar, en cuanto a las circunstancias ajenas al hecho punible, relevantes en esta etapa procesal, la Fiscalía va a sostener que favorece al imputado, al acusado, la circunstancia tenuante y reprochable de conducta anterior. Ello por cuanto al extracto de filiación antecedentes que tengo a la vista y que se acompaña al Tribunal, no consigna anotación prontorial alguna. Ofrezco lectura resumida al documento, si al Tribunal le parece. ¿La defensa? ¿Hay inconveniente, señoría? Extracto de filiación antecedentes, Sergio Alejandro Coronado Rocha, rol único nacional, 12.732.041-1, sin antecedentes. En cuanto a los factores relevantes para la determinación de la pena, la Fiscalía, en este caso, va a pedir expresa mención a aquello que previene el artículo 69 del Código Penal como criterio orientador al momento de terminar la pena aplicada en un caso concreto, y en este caso, la mayor extensión del mal causado por este delito. Correspondiendo al ilícito por el cual finalmente se determinó por este tribunal la participación culpable de autor del imputado, y siendo este ilícito el de detención ilegal del artículo 148, esto es la detención de funcionario público, de carácter ilegal y arbitraria, y habiéndose establecido los hechos que se han dado cuenta en esta audiencia, de que esta detención se prolongó incluso por más del umbral máximo legal que está establecido para poner a una persona a disposición de un tribunal de la República, esto es por más de 24 horas, en el caso de Milton Hernández estuvo afectado y privado, concretamente solidarizado por 25 horas de infracción, creemos que este criterio debe orientar al tribunal al momento de establecer la pena. Si bien esta pena es compuesta, reclusión menor en su grado mínimo a medio, y concurriendo a una circunstancia atenuante y ninguna agravante, nos quedamos en el rango de la reclusión menor en su grado mínimo, creemos que la pena que se condice con esta extensión del mal no es aquella que está fijada en el umbral mínimo de la reclusión menor, sino que, como vengo sosteniendo, a lo menos es la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo. En cuanto a la forma de cumplimiento de la pena, lo dejaremos a criterio del tribunal, entendido que, si lo estima pertinente, la aplicación de una pena sustitutiva, en la medida que lo fundamente adecuadamente también su defensa. Así las cosas, y en base a estos criterios orientadores, la Fiscalía termina su presentación, requiriendo la imposición, como ya se anunció, de una pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, y suspensión de cargo o oficio público durante el tiempo de la condena, accesorios legales que correspondan, y las costas de la causa. Sí, señoría. Bueno, nosotros hacemos voz de lo relatado por el Ministerio Público, y en ese sentido vamos a adherir plenamente a lo solicitado por el Ministerio. Gracias, señoría. En efecto, esta parte también va a adherir a lo solicitado por la Fiscalía. En especial a lo señalado respecto al artículo 69, por cuanto también solicita que se haga atención a la mayor extensión del mal producido. Y al respecto, señalar, hacer referencia a la cantidad de horas que la persona estuvo sometida a la detención por parte del acusado. Y así mismo señalar que en este caso existe un daño relevante a la confianza legítima de las personas. Y en ese sentido, a los procesos que imprimen la persecución de la... O sea, la acción penal pública. Y una traición a los principios que imprimen al Ministerio Público en su ley orgánica constitucional, con respecto a la protección, a la debida protección de las víctimas y testigos que conformaran el proceso. La defensa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. En el marco del 343, señoría, vamos a solicitar, complementando la propuesta del Ministerio Público, ¿cierto? Tener por concurrente las siguientes atenuantes responsabilidades a parte del 11 número 6, que entendemos resulta objetivo y reconocida por el Ministerio Público. Además, habiéndose incorporado también, adicionalmente, ¿cierto? Su extracto de filiación de manera extractada por el persecutor. Pero a parte del 11 número 6, estimamos concurrente, señoría, el 11 número 7 del Código Penal, en el sentido de que mi representado, en este caso en particular, procuró reparar celosamente el mal causado. En este juicio declaró la señora, perdón, vamos a obviar esta atenuante responsabilidad, me salto en específico al 11 número 9, señoría. No, en atención precisamente al veredicto que obvió la responsabilidad respecto a la señora Lidia de Bichón. Me salto al 11 número 9, en definitiva sería colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, toda vez que queda claro que mi representado ha prestado colaboración, declaró desde el primer minuto en sede administrativa, en ambas sedes judiciales, tanto en la militar como en la penal. Por lo tanto, entendemos que él efectivamente prestó colaboración desde el primer minuto para el esclarecimiento de los hechos. Con ello, entendemos, señoría, que queda en evidencia que el autor tiene una personalidad definitivamente que no se aviene con ningún tipo de delito. De igual manera, señoría, estimamos concurrente, ¿cierto? La tenuante de responsabilidad del 11 número 10, haber obrado por celo de la justicia. Se ha señalado por varias personas que declararon también durante la secuela del juicio que mi representado, en especial don Daniel Alvarado, fiscal que llevó adelante, ¿cierto?, la instrucción del sumario administrativo, que consideró dicha tenuante precisamente para el cálculo pertinente respecto a la sanción administrativa de que fue objeto mi representado. Se reconoció aquí en el sentido, precisamente, de que efectivamente mi representado, tal cual como lo ha señalado el tribunal, en el ejercicio de sus funciones, ¿cierto?, intentando esclarecer un crimen que ha permanecido impune durante más de seis años, llegó a la situación que ha descrito el tribunal y precisamente la que hoy nos convoca. Evidentemente, se entiende que hay celos de la justicia. Hay, en este caso, la idea de un celo justo, ¿cierto?, buscar, como lo dijo nuestro representado el día de ayer, precisamente, esclarecer, entregar tranquilidad a una familia y a hijos que quedaron sin una madre. Y en este marco es que, precisamente, hay una motivación del autor, precisamente, que lo lleva a los hechos que, como ya dije, nos convocan. Hay una acción destinada, derechamente, ¿cierto?, a buscar que se haga justicia. Hay una actuar por una razón justa, señoría, y entendemos que se configura esta eximente, perdón, atrevante de responsabilidad. Para los efectos, señoría, de acreditar la conducta anterior de mi representado, voy a acompañar, además, mediante la lectura extractada, ¿cierto?, declaración de varias personas en relación a la conducta del señor Coronado. Bien, la documenta que pretende acompañar, ¿son conocidos por los...? Entiendo, señoría, que son parte de la carpeta de investigación fiscal, son declaraciones de los fiscales Marco Muñoz Béquer, Nain Lamas Camaño, doña Cristina Cárcamo Pérez, don Matías Montero Arboe y don Rodrigo Hoyersul Martel. Bien, ¿requieren examinar la documentación? Sí. ¿Para que se lo exiga, por favor? Permiso, señor presidente. Gracias. 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 fiscal. Examinar los documentos, no hay oposición. ¿Consejo de Defensa? Tampoco, señoría. ¿Institut de Seguridad de Chupano? Sí, señoría, esta parte quisiera hacer presente que si bien las declaraciones que presenta la defensa tienen relación con acreditar la conducta y una digamos, un cierto modo operandi del acusado en su cargo de fiscal adjunto, vienen a ser testigos de conducta y no necesariamente acreditan que en el hecho en específico que estamos analizando, hay obrado con solo la justicia. Gracias, señoría. Declaración, Puerto Vara, 12 de marzo de 2014, comparezo en Marco Muñoz Béquer. Dice lo siguiente. Conozco a Sergio Coronado Rocha desde el año 1992, cuando entramos a estudiar Derecho en la Universidad Católica en la Santísima Concepción. Fui un compañero de curso. Puedo decir que era un buen alumno estudioso. En el año 2008, cuando llegué a trabajar en esta región como fiscal adjunto en Puerto Ara, Sergio Coronado era abogado asesor de la Fiscalía Regional de los Lagos, con quien no tuve la oportunidad de interactuar con razón en su cargo, dado que al poco tiempo se unió como fiscal adjunto en la Fiscalía Local de Puerto Montt. Puedo reiterar que se trataba de una persona estudiosa y capacitada. Hay una firma, hay un nombre, Marco Muñoz Béquer, una firma elegible y un nombre, Alejandro Ríos Carrasco, también una firma elegible. Declaración, Puerto Ara, 12 de marzo del 2014, compareza de Nain Lamas Camaño, quien se llama lo siguiente. Conozco a Sergio Coronado Rocha desde que asumió como abogado asesor a la Fiscalía Regional de los Lagos en el año 2005 aproximadamente. Puedo señalar que en el desempeño de su función siempre hubo un aporte en lo jurídico, con muy buena voluntad para responder a las consultas y requerimientos, lo que configuraba como un importante aporte para el Ministerio Público. Entiendo que con posterioridad asumió como Fiscal Adjunto la Fiscalía Local de Puerto Montt. Fecha en que yo había sido trasladado a la Fiscalía Local de Puerto Montt no teniendo mayor contacto con él. En la actualidad, tengo entendido que se desempeña como abogado de ejercicio libre y de hecho patrocinante en querella que se llena a esta fiscalía. Hay un nombre, Nain Salvador Lamas Camaño, Fiscal Adjunto, firma elegible, Alejandro Ríos Carrasco, Fiscal de San José de la Mariquina, firma elegible. Declaración en Osorno a 11 de marzo del 2014 con presa doña Cristina Carcamopera, Fiscal del Ministerio Público, que señala, efectivamente conozco a Sergio Coronado Rocha desde hace aproximadamente 8 años, dado que se desempeña como abogado asesor a la Fiscalía Regional de los Ríos y como fiscal adjunto en Puerto Montt. Puedo decir que se trata de una persona profesional, de buenos conocimientos, jurídico, estudioso y dedicado a su trabajo. De muy buena disposición a colaborar con la tramitación de las causas cuando se le solicitaba. Cristina Carcamopera, Fiscal, hay una firma elegible, Alejandro Ríos Carrasco, Fiscal de San José de la Mariquina, hay una firma elegible. Declaración, 11 de marzo del 2014, comparece Don Matías Montero Arboe, quien señala lo siguiente. Conozco a Sergio Coronado Rocha, ya que fue abogado asesor a la Fiscalía Regional de los Lagos y fiscal adjunto de Puerto Montt. Puedo decir que se trata de una persona estudiosa, preocupada y responsable, siempre dispuesta a solucionar problemas y consultas jurídicas. Matías Montero Arboe, Fiscal, hay una firma elegible, Alejandro Ríos Carrasco, Fiscal de San José de la Mariquina, firma elegible. Declaración, en Osorno, 11 de marzo del año 2014, comparece Don Rodrigo Aguilarzún Martel, quien señala lo siguiente. Efectivamente, conozco a Sergio Coronado Rocha, tanto como abogado asesor como fiscal de la ciudad de Puerto Montt. Puedo decir que se trata de una persona seria, responsable. Lo conocí solo en el ámbito laboral y en lo profesional tengo una buena opinión de él. De igual manera, señoría, voy a solicitar si se tengan por inculpo. Vamos a dejarlo hasta ahí en relación a esta señoría. Gracias por acompañar. Voy a referirme ahora en relación a lo que ha señalado el Ministerio Público y los demás acusadores, señoría, en relación al artículo 69, mayor extensión del mal causado para los efectos del cálculo de la pena. Obviamente, vamos a oponernos a esta pretensión de la parte acusadora, entendiendo, señoría, que aquí no se han acompañado antecedentes ni durante la secuela del juicio ni durante esta etapa que den cuenta de que efectivamente se den los presupuestos que han señalado, es decir, que haya habido respecto a la persona de Don Milton Hernández algún tipo de mal que se haya proyectado en el tiempo o que haya durado hasta la actualidad. Entendemos, señoría, que se hace necesario acreditar dicha circunstancia. Como ya señalé, durante la secuela del juicio no se acompañó ningún tipo de antecedentes a este respecto y tampoco en esta parte, por lo tanto, vamos a citar que se deseche dicha pretensión de la parte acusadora y, en definitiva, tomando en consideración, señoría, el respectivo juego de atendente y agravante, aplicar la pena en el mínimo que establece la ley. De tal manera, también de situarla sin costa dadas las circunstancias que se han señalado. Finalmente, señoría, atendido el monto de pena asignado al delito, las circunstancias que se han esbozado y, antes de continuar, voy a señalar adicionalmente, señoría, que en el evento de que el tribunal estimare que no se dan las atenuantes de responsabilidad del 11 número 9 y del 11 número 10, sino que solo del 11 número 6, voy a solicitar que se tenga el atenuante del 11 número 6 como muy calificado en el evento de que concurra de manera única, atendió fundamentalmente en la trayectoria de mi representado un profesional de destacada participación tanto en el ministerio público como con posterioridad en el ámbito privado. Todos sabemos que don Sergio Coronado ha ayudado a resolver múltiples casos de difícil investigación, quedó claro de las declaraciones prestadas en este juicio por varios de los testigos aquí declarantes y de igual manera en forma posterior ha continuado esta trayectoria ayudando precisamente celosamente a la obtención de justicia por parte de aquellos que se han visto desafortunadamente involucrados en algunos delitos de impacto. Por esta razón señoría, entonces voy a solicitar entendiendo que si el tribunal insisto, no dirá por concurrente las demás atenuantes tener por muy calificada de acuerdo al artículo 68 bis la del 11 número 6 para los efectos del cálculo de la pena. Finalmente, señoría, voy a solicitar atendido como ya dije el monto de la pena y las atenuantes en concurso. Se le otorga la posibilidad de cumplir la pena a través de la concesión de una pena en este caso de la remisión condicional atendido que mi representado cumple precisamente con los requisitos que establece el artículo 4 de la ley 18.216. Al efecto, igualmente, en este sentido voy a acompañar aparte de lo que ya se ha indicado dos certificados de nacimiento de los hijos de mi representado voy a solicitar la utilización para incorporarse mediante su lectura. ¿Requieren la exhibición los acusadores? Certificado nacimiento nombre inscrito Alejandro Ignacio Coronado Acuña fecha nacimiento 27 de abril del 2005 nombre del padre Sergio Alejandro Coronado Rocha hay un nombre Víctor Rebollido Salas firme elegible otorgado con fecha 6 de abril del año 2018 certificado nacimiento de don Francisco Andrés Coronado Acuña fecha nacimiento 17 de diciembre 17 de diciembre del año 2007 nombre del padre Sergio Alejandro Coronado Rocha Víctor Rebollido Sala hay una firma ilegible que se dan los requisitos del artículo 4º de la 18.016 y en definitiva solicito concederle precisamente la remisión condicional de la pena y finalmente sería solicitamos no condenarlo en costas un segundo sería una última cosa señoría atendido que se trata de la primera se trataría digamos de la primera infracción penal de los sentados vamos a soltar derechamente no se comunique esta decisión en su tracto de filiación por lo tanto se omita precisamente del mismo eso sería por parte de la defensa el fundamento legal artículo 28 de la ley 18.216 bien eso es la parte peditoria la defensa sí sería mientras la entonces al ministerio público respecto a las circunstancias que no se refirió en su oportunidad esto es tener por muy calificada en su caso la adenuación del artículo 11 número 6 la alegación de la procedencia del artículo 11 número 9 y 11 número 10 así como lo dispuesto al artículo 28 de la ley 18.216 señoría a ver la argumentación resulta bastante confusa de la parte contraria trataremos de estructurar de la forma que podemos entender para hacernos cargo de la misma en primer lugar nos parece incompatible alegar calificación de una circunstancia atenuante si en principio y en lo principal comienza esgrimiendo que concurren dos circunstancias adicionales a la que por principio de objetividad reconoce el ministerio público que es la irreprochable conducta anterior por tanto ya por ese solo motivo no debiera accederse a la calificación sin prejuicio a lo cual referiré más adelante me centro en primer lugar en la supuesta colaboración sustancial atrevante el 11 número 9 si ya resulta dudoso que exista colaboración en el marco de este proceso penal respecto a lo cual no existe duda alguna es que esta eventual o hipotética colaboración en modo alguno es sustancial esto es no tiene ninguna densidad o entidad suficiente que permita llevar a este tribunal a colegir de que con los actos o las actuaciones positivas del imputado en el marco de este juicio se pudo colaborar de alguna manera al esclarecimiento de los hechos que eran atribuidos a la acusación fiscal se esgrime de hecho como fundamento el que hubiese declarado el señor Coronado en sede administrativa o en sede me parece incluso de fiscalía militar creo que anoté eso que tiene que ver la eventual declaración de un funcionario público en el marco de una investigación de orden administrativa para el esclarecimiento de ese tipo de responsabilidades de ese orden con lo que acontece en este proceso penal en el marco de esta investigación penal lo único cierto es que el señor Coronado Rocha en una ocasión guardó silencio en el marco investigativo y en otra ocasión solo declaró siempre desconociendo los hechos que le eran atribuidos y en el marco de este juicio oral ante ustedes sus señorías el señor Coronado no declaró en la etapa en que podía ser interrogado directamente por los intervinientes guardó silencio solo declaró cuando ya no podía ser interrogado por nadie y ni siquiera aportó antecedentes a algunos para poder discriminar siquiera con un mínimo de claridad si éste tenía algún reconocimiento en torno en torno a los hechos que le eran atribuidos al día de ayer escuchamos una larga declamación en torno a una serie de circunstancias personales y familiares y en todo caso un desconocimiento continuo y permanente en torno a la atribución de responsabilidades en los ilícitos que le eran atribuidos en el marco de la acusación fiscal y también las acusaciones particulares por ello entendemos que en modo alguno existe colaboración y si se estima de alguna forma que resulta bastante difícil de sostener razonablemente que hay colaboración jamás ésta podría ser considerada sustancial para el esclarecimiento de los hechos en los términos que prevé la circunstancia atenuante que ya refiero en cuanto al atenuante del artículo 11 número 10 esto es haber obrado por un eventual hipotético celo de la justicia nos parece que por medio de la comisión de una injusticia por parte de un funcionario público no puede sostenerse que se está obrando en busca de un afán último de justicia eso es un contrasentido y pervierte el sentido último de dicha circunstancia atenuante aquí voy a recordar lo que señalábamos el día de ayer a propósito de la discusión de la recalificación de los hechos estamos situados en estos momentos en la determinación de participación de autor del imputado de un delito de detención ilegal detención ilegal que se enmarca en aquellos delitos que son cometidos por funcionarios públicos en contra de los derechos garantizados de la constitución en particular uno de los derechos fundamentales es un derecho humano básico como es el de la libertad en este caso el imputado privó por sí y ante sí de libertad a una persona de un sustrato socioeconómico cultural extremadamente deprivado por más de 25 horas y eso en ningún caso fue motivado por un ser de la justicia sino que por un particular sentido probablemente de lo que él se entiende por justicia porque por lo demás jamás se ha atribuido participación a aquella persona que fue objeto de dicha detención de algún grado de intervención siquiera en el delito base por el cual aconteció esta detención ilegal recordemos en este punto que los funcionarios públicos somos la primera barrera particularmente los fiscales del ministerio público somos la primera barrera de resguardo de los derechos fundamentales de las personas y en este caso se ha determinado responsabilidad de autor de un exfiscal en la época en que lo ejercía como tal en un delito de privación de libertad así que no me parece plausible en modo alguno que se le conceda dicha circunstancia atenuante ahora a la petición subsidiaria que plantea la defensa en torno a la calificación de la atenuante del artículo 11 número 6 la controvertimos expresamente ya que de acuerdo a lo que nos referió el abogado del señor Coronado señalaba que se trataría de una persona muy destacada en el ámbito público y privado esto por si es discutible la buena o mala fama que pueda tener una persona en el ejercicio de sus labores públicas o privadas dependerá de múltiples factores pero en modo alguno puede ser considerado como un hecho objetivo para dar por cierta y asentada la calificación de la atenuante en los términos que prevé el artículo también la sostiene en el hecho de que ha ejercido su profesión pero el hecho de ejercer su profesión en el ámbito privado no torna particularmente noble ni digna de calificación la conducta pretérita del señor Coronado y más aún si esto acontece ya tiempo después de que ha salido el ministerio público y por justamente en torno por el hecho de haberse visto envuelto en los ilícitos que finalmente han sido ventilados en el transcurso de este juicio nos parece en consecuencia que en ningún modo se dan las circunstancias especiales y excepcionales que prevé la norma aludida de calificación de conducta para entender que la atenuante de 11 número 6 debe ser considerada como tal por ello mantenemos la pretensión de pena y forma de cumplimiento de lo principal señoría se me autoriza en cuanto al fundamento legal solicitado por la defensa para la imposición de la pena sustitutiva ha invocado el artículo 28 que se refiere al incumplimiento de penas sustitutivas por lo tanto no considerar tal argumento legal en la petición de la defensa si señoría bueno en cuanto al modo de cumplir sustitutivo ya el ministerio público se refirió y no teniendo un argumento base legal en cuanto a su argumentación no nos vamos a referir porque no tiene un argumento legal validero porque fue mal invocada la norma dicho eso también hacemos la voz del ministerio público en cuanto a la atenuante pretendida en especial la número 8 perdón la número 9 y la número 10 cuando hablamos de colaboración sustancial es decir medular medular lo que significa y nos conlleva en el ámbito penal es que sea plausible para resolver y esclarecer el asunto aquí muy por el contrario no esclareció ni ayudó a resolver el asunto más bien ocultó la información no lo tuvimos como testigo no quiso prestar tampoco declaración en su calidad de acusado tampoco quiso ni siquiera asistir a las diligencias que se habían pedido durante la investigación y recordamos entre ellas era el examen psicológico por tanto de qué colaboración sustancial podríamos hablar absolutamente ninguna por tanto no concurre la atenuante del 11 número 9 dicho eso tampoco concurre la circunstancia del 11 número 10 el haber obrado por celo de justicia justamente la conducta se subyace en este caso cuando es una detención ilegal en cuanto que el celo de justicia se aparta justamente de la conducta que estamos hoy en día discutiendo que es la detención ilegal desde el minuto que una autoridad en este caso o fiscal del ministerio público mantiene una persona retenida o privada de libertad sin haber acontecido un delito frustrado sin tampoco haber perdón un delito fragante sin tampoco haber mediado tampoco una orden de detención emanada de un tribunal de justicia claramente el celo de justicia cae por sí solo no hay celo de justicia puede haber algún tipo de otro tipo de arrebato puede haber cualquier otro tipo de conducta pero celo de justicia en algún caso lo otro tampoco sirve para justificar o para fundar sus atenuantes netamente el historial de ser estudioso el haber trabajado con ciertas personas porque por sí solo ese hecho no esgrime que yo sea haya tenido una conducta irreprochable tanto es así que cabemos recordar una denuncia por parte de un juez de garantía en cuanto a la función pública cuando era fiscal en el cual el señor coronado estaba solicitando ciertas medidas cautelares respecto de otra persona en consecuencia que aquellas no existían no estaban en la carpeta investigativa y por lo mismo ofició la juez de garantía al ministerio público por eso digo no podemos considerar esta situación plana de leer ciertos acontecimientos en relación de su trabajo para poder decir que aquí tengo una conducta irreprochable anterior en los términos que señala el artículo 68 bis su señoría por tanto no concurre ni la calificación ni tampoco concurre las atenuantes del 11 número 9 número 10 ni la extensión que pretende del número 6 señoría respecto de la solicitud de la defensa en cuanto a que concurra la atenuante del artículo 11 número 9 esta parte viene en considerar y recordar que adherirse a lo señalado por la fiscalía en cuanto a que efectivamente el acusado no declaró en este juicio y no declaró digamos en la investigación y recordar que no se sometió al peritaje psicológico que en algún momento se determinó como diligencia en esta investigación y habiéndose dispuesto a esa instrucción nunca se llevó a cabo la cual podría haber sido determinante e incluso podría haber sido muy relevante para la calificación jurídica que esta parte acusatoria ha propuesto en este juicio su señoría además quisiera recordar que fue un hecho conocido en este juicio no controvertido que existieron ciertos acercamientos de dudosa finalidad a los testigos por parte del acusado en el desarrollo de esta jornada y lo cual también viene a hacer generar una cierta duda con respecto a la colaboración sustancial que el acusado habría tenido hasta los días de hoy en estos autos señoría respecto de la de la de la argumentación en torno al cero de la justicia habría que recordar que la privación digamos la el contexto en el que esta persona habría estado en la fiscalía se da en el ámbito de la persecución penal lo que implica que que no necesariamente ello conlleva que se justifique la comisión del acto ilícito en este caso lo que intenta la defensa con esto en resumen es considerar que hay una finalidad pública que justificaría un medio específico que vendría a ser una detención ilegal por lo tanto nos está llamando a decir que el fin justifica los medios él conocía las normas del debido proceso de su señoría que estaba infringiendo tenía que haberlas conocido sobre todo esto digamos en consideración a la labor que él cumplía como fiscal adjunto y justamente colgándonos de la la alusión que él hace haber desempeñado esta labor con dedicación y con profesionalidad él más que nadie tendría que haber conocido cuáles eran los marcos normativos de eso actuar dentro de la facultad de la persecución penal pública y como se demuestra además de este intento de blanqueamiento de otorgar cierta apariencia de legalidad a los actos al momento de solicitar esta orden de detención que finalmente le es denegada respecto de la solicitud del 11 número 6 que digamos se solicita que sea calificado esta parte se viene a adherir a lo señalado por la fiscalía y ese mismo en lo referente a lo solicitado de la ley 18.216 que fue enunciado un artículo que nos parece que no tiene ninguna aplicación en este juicio por lo tanto no hay fundamento alguno y esa es la referencia que va a ser esta parte con respecto a esa solicitud las alegaciones propuestas por todos los intervinientes serán resueltas en la sentencia definitiva señor profesor quiero agregar algunas cosas muy breves en primer lugar en cuanto a la confusión de argumentación en relación al 11 número 6 muy calificado creo que no me escuchó el señor fiscal en el sentido de que en el evento de que el tribunal estimara no concurrente las atenuantes responsabilidades del 11 número 9 y 11 número 10 entendiendo que queda solo una atenuante es decir el 11 número 6 la tenga como muy calificada en los términos que se señalan en segundo lugar sería efectivamente un error en la anunciación del artículo 28 es el 38 creo que no cometo con ello una cuestión tan grave como para que el tribunal no entienda la petición que se está haciendo que además es función propia del tribunal se invocó un derecho y los derechos evidentemente hay un correlato en la ley el tribunal sabrá aplicar la ley entiendo yo como corresponde eso sería bien ahora sí entonces el tribunal las negaciones entre cada uno de los intervinientes serán resueltas en la sentencia definitiva para la cual están todos convocados de forma legal bajo ofrecimiento legal expreso para el día 18 de abril a las 18 horas ¿alguna petición? no no señoría ¿alguien me va a escuchar o no? no bien entonces te voy a terminar la audiencia gracias 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 gracias